Muy bien, 8 y 21 de la mañana, señoras y señores, seguimos informando, pero antes vamos a entrar en contacto con nuestro compañero Jorge Salazar. Me parece que ya ha bajado la intensidad de la lluvia en esta oportunidad. ¿Dónde se encuentra? Sí, ahí mismo. ¿Dónde está? Cuéntenos más información. Muy buenos días, Jorgito. Buen día, José Luis y amigos, ¿qué tal? Efectivamente ya se despejó el cielo, cesó el agua por acá. Sin embargo, hay muchas cosas que contar. Estamos ubicados en la autopista Narcisa de Jesús. Es considerada una de las más peligrosas de Guayaquil. Tiene 10 carriles, la extensión es de 12 kilómetros, pero lastimosamente ocurren cerca de 6 accidentes de tránsito por semana. ¿Y por qué razón? Únicamente por la irresponsabilidad al volante. Vamos a observar imágenes, que me ayude el productor de estudios, donde lastimosamente la pasajera de una motocicleta perdió la vida por las malas maniobras que realizan los conductores de motocicletas en este sector, en este tramo de la autopista Narcisa de Jesús, a la altura del sector de Los Vergeles. Y es de aquello que vamos a hablar en este momento con el general Luis Lalama. Vamos a conocer cuál es el trabajo que realiza la ATM para evitar que conductores desaprensivos circulen por los parterres de esta importante autopista y expongan sus propias vidas y las vidas de terceros. Estimado general, general allí dando tránsito como siempre. General, buenos días. Estábamos comentando brevemente acerca del accidente de tránsito registrado el pasado jueves. ¿Cuál es la posible causa? Las situaciones en que ocurrió el accidente. Bueno, buenos días. De acuerdo a las versiones que tenemos del parte policial referencial es que el motociclista, el conductor de la moto, realizó una maniobra prohibida. Es decir, se cruzó, me han dicho, por este carril tanto de servicio como de velocidad y quiso subirse al parterre central y retornar. Parece que no alcanzó a hacerlo y producto de eso se sustituyó el accidente con otro vehículo que circulaba por el carril de velocidad. ¿Cómo evitar estas situaciones? Este tipo de contravenciones en esta avenida son constantes. Nosotros tenemos un patrullaje aquí con unidades motorizadas, pero desde hace dos semanas he incrementado el control. He puesto cuatro motos más aquí en esta avenida, precisamente para controlar a los conductores de este tipo de vehículos de motorización, para que no cometan este tipo de contravenciones, que lo que traen como consecuencia son accidentes de tránsito. Y adicional a eso, tampoco tenían los cascos homologados. Es decir, todos estos controles están haciendo las motos que tengo en esta avenida, sumados a los radares que tenemos aquí también, que están controlando los ocho radares que están funcionando y controlando la velocidad en esta avenida. General, ¿por qué al finalizar la autopista Narcisa de Jesús, sentido Pascuales Terminal, al llegar a Guayacanes, Ciudadela Brisas del Río, Limonal, se observa congestionamiento vehicular diariamente, especialmente en horas picos? ¿A qué se debe? Bueno, el problema es que toda esta columna de vehículos que se hace de la Benjamín Carrión hacia la autopista, es producto de la Pedro J. Menéndez, que todo ese volumen vehicular se desplaza hacia esa avenida. Y lógicamente eso es lo que está generando este congestionamiento. Nosotros vamos a tomar unas acciones ya en un mes más, después se las indicaremos para mejorar en la Pedro J. Menéndez, para mejorar el volumen vehicular precisamente en este sector. Antes de finalizar, ¿recomendaciones para evitar accidentes de tránsito considerando que ya vino el invierno? Efectivamente, ya estamos en época invernal, es necesario que todo conductor antes de salir con su vehículo tiene que revisarlo. Que las llantas estén en buen estado, las luces funcionando, la pluma limpia vidrio también en buenas condiciones, y lo más importante, que conduzcan con todas las precauciones del caso, es decir, que se concentren 100% al momento que están conduciendo el vehículo, que no se distraiga. Esa distracción también produce, hay el teléfono celular, exactamente, eso produce que se generen accidentes de tránsito. Y por favor, eso es lo que tratamos de evitar. En ese sentido, pues, es importante la colaboración de toda la ciudadanía. Listo, General, muchísimas gracias. Es que yo creo que, con el simple hecho de que los propietarios hayan matriculado sus vehículos, el año pasado ya es causal para que los carros estén en buen estado, porque se realiza la revisión técnica vehicular. Estimados compañeros y amigos, es la información Autopista Narcisa de Jesús, sector de los Virgeles. Buenos días. Claro que sí, gracias también por todas esas recomendaciones, muy importante a tomar en cuenta, sobre todo porque ya estamos en plena época de lluvias, hay que conducir con precaución, no hay que chatear, que es lo típico que los conductores realizan. Y lamentablemente también hay damas que se maquillan también, y yo no sé cómo es que hacen dos cosas en uno. Realmente es sumamente complicado, porque hay que estar concentrados. Por acá dicen que usted sí maneja bien, Jorge, ¿es verdad? ¿O no conduce? Por supuesto, yo en mi bicicleta, yo respeto todas las señales de tránsito. Es mejor, de verdad, yo sí lo he visto en su bicicleta, muy bien. Por supuesto, en todos lados, en moto, en bicicleta, en lo que sea, caminando el peatón también tiene que ser muy responsable para evitar accidentes de tránsito, y sobre todo me gusta su vehículo porque es ecológico. Y sobre todo, ¿ves? Sin gastar mucho, sin gastar nada, mejor dicho, solo cambio de llantas o algo así. Bueno, Jorge, muchísimas gracias por tu completo informe. Más adelante seguiremos contigo, ahora tenemos más noticias.